Faltan días para la 47ª edición de las 20 horas de pesca embarcada variada con devolución del Club Pirapitá. La tradicional competencia se desarrollará durante este fin de semana en las aguas del río Paraná. Casi 100 equipos formarán parte del tradicional certamen que entregará este año más de 500.000 pesos en premios y se sorteará una lancha tipo tracker con motor de 40 HP y trailer entre los competidores. Pescadores provenientes de Brasil, Paraguay y todo el país dirán presente. Ya están inscribiéndose la gente de los clubes del interior, los hermanos del Paraguay, gente de corriente que se está acercando, así que creemos que va a ser nuevamente un éxito. Las 20 horas es una maratón única en su tipo y es la gran meta de todos los pescadores deportivos. Históricamente es reconocida a nivel nacional y bueno, estamos haciendo todo para que sea no la fiesta del Club Pirapitá, la fiesta de todos los pescadores de la región. Como siempre estamos acompañados por todo el comercio posadeño, por los entes oficiales, la entidad binacional, la municipalidad de Posada, el gobierno de la provincia nos está dando una mano porque bueno, trascendió las puertas del club ya hace bastante tiempo, las 20 horas. Ahora es la gran fiesta de la pesca de misión. ¡Gracias!